Hola a todos, el dedo de hoy es el capítulo número 1007 de One Piece, Kaizoukouni Orewanaru En este capítulo vamos a tener un Oden justo al final del capítulo No me gustaría que fuera Oden, primero que nada no puedes arreglar tu piel tan bien después de hervir durante una hora el aceite Luego está el problema del disparo en la cabeza que al final del día terminó de hundirlo más en la olla Suponiendo que todo eso fue completamente superficial ¿Ustedes creen que Kaido y Orochi hubieran permitido que esa cosa se hubiera salido así nada más? Ok, está muerto, nos vemos No va a pasar así Ahora hay muchas posibilidades de que esto suceda Pero con alguien más Uno que nada Más que nada bien podría ser Ushimaru que es en este caso el zorrito que se transformaba para poder defender todas las katanas Ese es uno El otro bien podría ser Katarina pero dudo que sea Katarina en este momento Puede que existe, pero posiblemente no sea el momento de que ella se revela entre todos Otra de las personas que podría ser es uno de los Niwa Banshu El cual es Sarutobi y podía hacer ilusiones Puede ser una de estas Y también bien podríamos decir que es un dibujo de Kanjuro El cual sería posiblemente lo más cercano a la realidad Pero hay un detalle ¿Qué pasa con las katanas? La ropa que trae, etc. Hay muchas cosas así como que llaman la atención Además de que no pasan 20 años sin que te des cuenta Y también está el problema de ¿Quién lo envió entonces? ¿Toki? Porque si estamos diciendo que esta fue la persona que los curó Oden no era la silueta que estaba a un lado de Kanjuro Es imposible que fuera Oden por el puro tamaño Ya ahora pongámosle que es la figura de una mujer Pues ahí ya es peor todavía Entonces No me gustaría siquiera que fuera Oden Porque arruinan por completo la hora de leyendas Esa hora de las leyendas Se echa a perder por completo Además de que es un factor que impulsó todo lo que está pasando aquí Sumado a que actualmente todos están curados del virus Oni Gracias a que Chopper llega en el último segundo Después de que estaban a punto de aplicar este Iban a decapitarlos a aquellos para que no sufrieran Para que no se transformaran Llega justo en el último momento Y dispara una bala de cañón Que suelta lo que es en este caso muchísimo humo Y es lo que se llama un humidificador Marca Chopper Que literalmente se hace como que un hongo total de parte Con la cara de Chopper Y todos quedan curados Poco a poco pero quedan curados Y vamos a darnos cuenta Del golpe que le da Chopper A Queen Y esto es importante porque Primero que nada sabemos Por qué hizo el virus Oni Queen Bueno, primero que nada Los pleasures Nos les sirven de nada Dice usted se comieron la fruta Pero al final del día No tuvieron poderes Así que no, no les sirven Y ustedes que son los que están esperando Son los waiters Pues recuerden que ya no va a haber más cargamentos Entonces tampoco me sirven para nada Voy a utilizarlos como conejillos de indias Van a convertirse en grandes Oni Van a pelear contra mis enemigos Y al final del día Morir Siempre puedo conseguir más soldados Y no solo eso Tuvo el descaro De decirles Los anticuerpos que solté Eran verdaderos Era simplemente Un detalle Que yo quise darles Para ver si alguno de ustedes sobrevivía Al final del día Los iba a volver a utilizar En un siguiente experimento Así que no había ningún problema Simplemente Los reutilizaban Al final del día Marco Atrapa el cuello De Queen Y le dice Vamos señor Tanuki Golpelo Bueno Antes que nada Quiero decirle algo a todos No soy un Tanuki Pum Y en Monster Point Le da tremendo golpe a Queen Que lo deja sangrando Y este es un punto importante Que tenemos que tocar Queen al parecer No utilizó Haki de armadura Y también Habían mencionado Que se parece bastante A la cachetada Que le metió En este caso Robin A Black Maria El detalle sería Que si veo la cachetada Del lado de Robin Pero del lado de Chopper Fue un arañazo Fue así con toda la garra Que lo golpeó Porque no fue así como que Lo golpeó con la palma Sino Tenía la mano Con los dedos abiertos Fue un garrazo Lo que le lanzó El detalle sería aquí Que en cuanto Todos ven que le dicen No soy un Tanuki Golpea a Queen Y lo hace sangrar Todo un chico Está muy interesante Que literalmente Todos Absolutamente Todos Hasta Marco Que estaba deteniendo Que estaba deteniendo a Queen Hace esa pose Y nos da a entender También lo siguiente Desde antes que golpearan A Queen Aquellos que habían sido Curados por Chopper Inmediatamente se pasaron Del lado de Chopper No están ni con los Samurai Ni con nadie más Están con Chopper Así que mínimo Ellos ya no van a pelear Por Cairo Si le sumamos Que viene Oden a pelear La pelea está ganada Nada más se tiene que unir Y con cuatro Supernovas Peleando Cinco Supernovas Junto Con Oden La tienen ganada Por eso es que algo Está muy extraño Porque volvió Porque justo en este momento Porque les dice algo Tan extraño Como envejecieron Cuando él sabe Que no pasó Mínimo para la mitad De ellos no pasó Pero él lo dice Como si todos Envejecieran Es algo muy extraño Al otro punto Que tenemos que ver En este capítulo Fue La transformación De Momonosuke Dentro del cuerpo De Yamato Este se transforma Dentro del cuerpo De Yamato Y sale Transformado en dragón E incluso Yamato dice ¿Eso es una Anguila? No al final de cuentas Es una forma Es la forma De Momonosuke De dragón Que es la copia Que hizo Vegapunk Aquí está Él de la CP0 Aegis Platicando que Esa fruta Nunca se la quiso Dar al gobierno mundial Vegapunk Porque dijo Que era Una falla Y este sería Un punto ¿En qué sentido Es una falla? Porque puede haber Muchas causas Por las cuales Es fallenta Una sería Que la fruta Es demasiado débil Pero hay una teoría Que dice Que el hecho De que Momonosuke Sea débil En este momento Es más que nada Porque es muy joven Y tiene sentido Es muy muy joven Más que nada Cuando llegue a crecer Puede ser más fuerte Y ya Dominaría más Su fruta Justo como le pasó A Luffy El otro tema Sería Si la fruta De verdad Fue un fracaso Es todo el poder Que logró extraer Otra cosa Que podría ser Es de que El tamaño Nunca Se igualó Al final del día Este es el tamaño De dragón De Momonosuke Que nunca va a compararse Con el de Kaido También Ese puede ser Un detalle Con respecto A la fruta Tal vez No es el poder Sino más bien Los efectos De tamaño Nunca se cumplieron Algo que ya habíamos Visto anteriormente Que el gigantismo Que buscaba Incluso César No lo logró No es una cosa Tan sencilla O La otra Que podría ser Completamente Lo contrario Es demasiado Poderosa Es demasiado Poderosa Pero a lo mejor No logra tener Un despertar A lo mejor No llega tanto Por ser una fruta Artificial Y cuando digo Que puede ser Muy poderosa Que pasaría Si en estos momentos Porque Cuadra Que esté Yamato Junto Como Momonosuke Para que pueda Aprender a utilizar Lo que son Estas nubes Que el utiliza Para volar Que son exactamente Las nubes Que está utilizando Kaido Actualmente Para mover Onigashima Directamente Sobre la capital De las flores Si Kaido Quita esas nubes Todo Onigashima Va a caer Pero si Momonosuke Genera Esas mismas nubes Debajo De Onigashima Y las mueve Va a salvar Tanto Aquellos que están En Onigashima Como aquellos Que están En Lo que es La capital De las flores Y ahora si Ya lo verían No como su padre Sino como su propia Versión De un Shogun No tiene que ser Su padre Y es algo Muy interesante Que se ha tocado Muchas veces Que han querido Comparar con Oden Pero curiosamente Es algo que nada más A él Se lo hemos querido Poner Porque A Luffy No lo hemos querido Que se vuelva Un revolucionario Porque su papá Es un revolucionario Ace No quiso ser El siguiente Rey de los piratas Él quiso estar Debajo de Barba Blanca Sabo Que era un noble Al final del día Quiso ser un revolucionario No siguen directamente Los pasos de su padre Es algo Es algo que ha sido Como que la temática También En One Piece Y más que nada En esa línea Entonces Bien podríamos decir Que no tiene que ser Oden Y es algo que él sabe Pero que falta Que los demás Lo entiendan Y digo los demás Aquellos de Wano Esperemos en el siguiente capítulo Continuemos con alguna De las peleas Porque a pesar de que Este capítulo estuvo Buenísimo Con estas revelaciones Aún nos falta ver Que pasó con Sasaki Que pasó con Black Maria O que está pasando En el techo Porque nos han dejado Con la incógnita En todo este tiempo Bueno Es todo Recuerda que Si te gustó el video Regresa un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga diciendo Gracias Y hasta luego